¡Papas fritas chicas y té en tu juguete! ¿Es una hebilla aburrida? ¿No tiene mejor un boss like it? Se nos acabaron. Bueno, ¿y el que tiene ahí? No puedo, solo están de muestra, señora. Gracias de todos modos. Ven, Bonnie. ¿Ves? Te dije que no somos para jugar. No, aquí solo vendemos pollo. Oye, ya vi algo. Creo que hay un boleto lejos de esta prisión. Ven, hay que salir. Mejor me quedo. No quiero tener líos con la gente pollo. Bien, quédate con la hebilla. Porque yo voy a que jueguen conmigo. Adiós, Orly. Qué mal. ¡Oh, no! ¡La partiente! Vámonos, Bonnie. ¡Ya voy! ¡Jugar es fantástico! Es algo antihigiénico, pero... ¡Oh! ¡Jugar me fascina! Bonnie, no olvides tus juguetes. ¡Hola, juguetes! Bueno, adiós. ¡Hola, amigos! ¡Volvimos! ¡Hey! ¡Bienvenidos! ¿Y cómo les fue? ¡Qué apesta a dedos de pollo! Soy Buzz Lightyear y vengo en paz. Ah, ¿qué le pasó a Buzz? Dice que se encogió cuando estaba en el pelotero. Sí, tú lo has dicho, Tex. Eh, oigan, ¿a qué hora empezamos a jugar, chicos? Muy bien. ¿Dónde está nuestro Buzz? ¡Cerrado! Ah, ¿cómo estás? ¿Ah? Bienvenido al grupo de apoyo para juguetes de obsequio rechazados. Justo estamos empezando. Ah, Tibón, ¿lo llevas a su asiento? Por aquí, señor. Ah, creo que hubo un pequeño error. Alguien me dejó en el pelotero y tengo que... Todos terminamos en el pelotero de la vida, ¿no es verdad? Sí, taekwondo. ¿Tienes una duda? ¿Qué? Oh, lo lamento. Solo es mi golpe integrado. ¡De lujo! Bien, ahora cada uno de nosotros se presentará ante el grupo. Mi nombre es Neptuna. ¡Hola, Neptuna! Fui parte de la serie Batallón de Sirenas en el verano del 98. Luego fui desechada. Y estoy contenta. Soy Tibón, líder de la Fuerza Filete. Combato a los vegetarianos por el dominio de la carne. Yo, eh... Bueno, nadie jugó conmigo. Hola, soy el koala cóptero de los anima exploradores. Y me cambiaron por un canguro canoa. Me llamo Reciclaje Ben y fui reciclado. No lo entiendo, porque los niños nunca me quieren. Soy parte de la historia, pero con ruedas. Tampoco quisieron abordar el Vampiro Express. Mi nombre es Roxy Boxxy y me regresaron porque... ¡Lo siento! La verdad, ¿quién querría ver una copia del sistema nervioso mientras está comiendo hamburguesas? Niño no quiso a Pizza Bot. Pizza Bot triste. Mi nombre es Boss. ¡Hola, Boss! Y ya tengo que irme. Espera, no escapes de tus problemas, hermano. Mis amigos se van a preocupar. Somos tus amigos ahora, Boss. Mira a tu alrededor. Todos fuimos desechados y es necesario estar unidos. ¿No es así, Super Pirata? ¡Sí! Pronto vamos a jugar, dudar, dudar. Chicos, ¿no lo ven? ¿Es el verdadero Boss? Diversión. Rex mide siete centímetros. Sí, pero es un patinador talentoso. Pues yo voy a averiguar qué le pasó a nuestro Boss. ¡Hey, miniatura! Oye, ya vamos a empezar a jugar. ¡Por fin! ¿Yo puedo ser el vaquero? ¡Oye, dámelo! ¡A correr con la manada! Ahora sí, ¿alguien puede derribarlo? Jugaremos hoy. Gracias. Es de la que me desecharon antes, pero no soy basura. ¿Cómo voy a subir al ducto? ¡Pongan atención! Creo que nos haría bien una terapia de recreación. Los dividiré en grupos de dos. Ahora quiero a... A Zavaka con Ghost Burger. Boss o el payaso ninja con Funky Monge. ¿Qué onda? Y a Condor Man con DJ Blue Jay. Lagar Brujo, tu compañero será Boss. Ok. Bien, Boss. Tú eres un niño que recibió este juguete. Tómalo y juega con él. Vaya. Feliz, feliz, feliz. Bien. Ahora, para simular el abandono que viene, suéltalo. ¿Qué? Y ahora colócate junto a Gancho Expandible Gary. ¿Gancho Expandible Gary? Hola. Y, ¿no es un poco más devastador si dejo la habitación? Ah, es una fabulosa idea. Gracias, Boss. Gary, ¿te importa? Sí, adelante. ¡Sí! ¡Fue estupendo! Cuéntanos, ¿te hizo sentir bien o mal? Bueno, no sé. A ver, de verdad me sentí feliz cuando jugaba conmigo, pero triste. Sigue. Cuando él se fue. Excelente. Concéntrate en eso. Le diremos a Boss que vuelva ahora. ¡Boss! Ya se fue. ¡Ay, no! Escuchen, para salvar a Boss hay que buscar el modo de introducirnos al Palacio del Pollo. Oye, yo trabajé en el Palacio del Pollo. ¿Te gusta la mostaza? Te encanta, ¿no? Piensen, chicos, entradas. ¿Alguien tiene una idea? ¿Podemos forzar la cerradura? Hay que entrar actuando. ¡Ya sé! Derribemos la puerta con un camión grande. O usen el autoservicio. ¡Boss! ¡Has vuelto! Y bien, ¿ahora qué tienes que decir en tu defensa, guardián? Tal vez hice muchas cosas muy malas. Y pasé horas de juego pensando que yo era lo mejor que dan con el almuerzo. Pero gracias a mi patrocinador, ahora sé que todo lo mejor está dentro de nosotros, amigos. ¡Bien! ¡Oh, lo siento! ¡Oh, lo siento! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!